Música Dame el tallo de tu rosa Sin espinas que me hieran Dame rosa de los vientos Tu primera primavera Dame el néctar de tu boca Con sabor a hierbabuena El rocío de tus hojas En esta noche serena Dame la rosa desnuda Del jardín de mis deseos Cortala de tal manera Que vuelva a brotar de nuevo Rosa de los siete climas Lléname de tu fragancia Siete días, siete noches Sin salir de la nostalgia Por si tú no lo sabías Hace tiempo que esperaba Esperaba este momento Por amor lo deseaba Y tal y como había soñado Se ha cumplido mi deseo De estar a solas contigo Y aún así no me lo creo Amor de rosa y de miel Amor de rosa y de miel Amor de rosa y de miel Si tengo que elegir entre tu vida O quedarme con la mía Dejaría dejaría de existir Daría con mis huesos en la tierra Si tu amor me lo pidiera Todo por amor a ti Si tengo que perder pa' que tú ganes Con gusto pierdo todo lo que tengo Y con nada me quedo Y con nada me quedo yo Amor de rosa y de miel 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 Dame el tallo de tu rosa Sin espinas que me hieran Dame rosa de los vientos Tu primera primavera Dame tu pasión oculta Dame tu noche más larga Quiero de una vez por todas Acabar con la distancia Por si tu no lo sabías Hace tiempo que esperaba Esperaba este momento Por amor lo deseaba Tal y como había soñado Se ha cumplido mi deseo De estar a solos contigo Y aun así no me lo creo Amor de rosa y de miel 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 Amor de rosa y de miel